Estamos en la interacción de las avenidas Aguizos y Tupacamaru. En este lugar, vecinos Independencia y Comas han tomado la vía vehicular de sur a norte de la avenida Tupacamaru, exigiendo la continuación de un proyecto de agua potable paralizado, que ahora señalan porque el dinero que se iba a emplear fue utilizado para adquirir vacunas. Esta protesta viene generándose frente a la estación naranjal del Metropolitano y por consecuencia ha generado también el colapso de este lugar. Hay una gran lluvia de personas esperando los buses, hay buses paralizados, también los pasajeros han visto la necesidad de bajar de ellos y caminar, tratar de salir a otro punto para tomar un bus que finalmente los lleve a los centros de trabajo. Vamos a conversar con alguno de los vecinos que está en este lugar. Señora, buenos días. Estamos en vivo para Exitosa. Estamos en vivo para Exitosa. Nos está señalando que el dinero del proyecto agua potable lo habríamos solicitado para recibir vacunas. No, ellos nos tienen nuestro dinero y hasta ahorita no nos pueden poner el agua. Nos engañaron, pero hicieron que nos iban a poner el agua y no nos faltan. Exitosa. ¿Cuánto tiempo tienen esperando la realización de este proyecto? Ya, más de un año. Más de un año. ¿Cuál es la razón, la explicación que les dan? ¿Cómo se llama que no tienen que este año, que este año y nunca lo hacen? Muy bien. Señalar, Giovanna, que en estos momentos los vecinos se están movilizando hacia lo que viene a ser la intersección de la avenida Chinchaisullo y Tupacamaru. Han entrado a las vías del Metropolitano. Estamos movilizando precisamente por el interior de la estación Garancal. Son vecinos de 220 comités, como ya lo hemos señalado, pertenecientes a Independencia y el distrito de Comas. Está señalando que van a venir más personas y pretenden tomar todo lo que viene a ser el perímetro de la estación Naranjal. Hacer esta invitación muy importante para aquellas personas que se van a dirigir a sus centros de trabajo. Tomen en cuenta esto, ya que hay una gran aglomeración en estos momentos en la estación Naranjal. Los buses están paralizados ya desde hace aproximadamente media hora. Giovanna.